Soy el ingeniero Cito Cervantes, jefe de producción del área de Coautla. Llevamos 12 años trabajando para la empresa Floraplan, que es una empresa de las más importantes en México y Latinoamérica. Y en esta ocasión les vamos a presentar un cultivo que es un ícono y es muy importante para las tradiciones aquí en México, especialmente para el Día de Muertos, como lo es el cempasúchil. Este cultivo nosotros lo manejamos en maceta de 6 pulgadas, sin embargo también se puede utilizar para la jardinería. Nosotros en este cultivo su tiempo de producción es de dos semanas de germinación y ocho semanas después del trasplante hasta tenerla a punto de venta. Te invito a que visites nuestra página web para que conozcas todos nuestros productos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!